Ok, buenos días. Vamos a empezar con el Tropical Update, el Update Tropical de las 9.55 de la mañana del 27 de junio del 2020. No soy meteorólogo, soy simplemente un aficionado de la meteorología y un surfer que siempre está preocupado por las olas que puedan venir a Puerto Rico. Ok, y básicamente aquí todavía tenemos a 92L, una onda tropical bastante amplia, con una zona de rotación evidente bastante amplia. Por ejemplo, si nosotros vamos a las imágenes de agua precipitable, podemos apreciar la rotación en esta área. Vamos a esperar que esto lo udee. Aquí, perfecto. Bueno, aquí tenemos el agua precipitable y estamos viendo esa rotación que es evidente acá. También es evidente acá, pero sigue siendo una onda tropical. Esto es una onda tropical más clásica, simplemente pues una línea, cosa que también es visible en el mapa de análisis superficial de la NOA, donde vemos la onda tropical aquí. Tenemos la baja presión de 1.800 milíbaras aquí y tenemos la onda tropical saliendo de África. Aquí tenemos a Hanna, que ya tuvo el último aviso, con 1.004 milíbaras ya a mitad de México. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con 92L? ¿Por qué no se desarrolla? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, número uno, esta onda tropical es grande, es bastante grande, tiene un área bastante grande que recorrer. Veamos la rotación, va básicamente, vamos a ver si aquí en Google Earth, fíjate, me quitó las nubes. Hubiese sido bueno poder medir el área en Google Earth, pero es un área bastante grande, diría yo, de... Esto es el Intertropical Convergence Zone, ¿ok? La zona intertropical de convergencia que sería aquí, ¿ok? Y estamos hablando de fácilmente unas 400 millas, fácilmente, fácilmente. O sea que, al revés de Gonzalo, que Gonzalo pudo formar ese centro de rotación mucho más fácilmente, este sistema no. Número dos. Este sistema pudo haber... Esta onda tropical pudo haber hecho una formación de un centro de baja presión y ser ya de presión, Si no fuera por todo esto que ven aquí arriba, ustedes ven ese color marrón, miren la diferencia entre este azul, azul, este oscuro, y este color marrón. Y este color marrón viene de acá. Ustedes ven esto brown, esto es arena, estos son desiertos en África. Y el viento saca la arena del desierto de África como este polvo fino. Y eso es dañino para las tormentas, es dañino para la formación de sistemas. Y ven como toda esta área alrededor está llena de ese polvo del desierto de Sahara. Y nosotros aquí en Puerto Rico, estábamos en estos días, verdad, los que estamos aquí en Puerto Rico, hemos notado, o por lo menos yo he notado claramente, mucha bruma. Y vean como la bruma que hemos tenido en estos días, que fácilmente puede ser esto de aquí, jamás y nunca es tan fuerte como lo que va a llegar. Miren lo que va a llegar aquí. Es una bofetada de bruma, bastante intensa, y eso inhibe la formación de convección, eso inhibe el desarrollo de sistemas tropicales. Así que tenemos aquí, por ejemplo, la onda tropical que va a llegar próximamente. Está bastante lenta en comparación con 92L. Y si nosotros vemos los productos de Sahara and Air Layer, de Sal, o polvo del desierto de Sahara, podemos apreciar, verdad, estos colores más intensos. Intensos rojos tirando a blanco, eso es la intensidad mayor, y hacia el amarillo es menor, hasta que llega lo azul, que verdaderamente, pues, no tiene esa cantidad de polvo del desierto de Sahara. O, dry air, aire seco, en los niveles bajos y medios, ok. Y aquí dice, and or, dusty cell air mass, ok. Y aquí tenemos toda esta masa, verdad, incluso dentro de la estructura de lo que sería la onda tropical. Ha penetrado esa onda tropical, así que tenemos un desarrollo inhibido, ok. Y aquí tenemos la onda tropical que se acerca a Puerto Rico, que tenía, este, incluso mucho más convección, más tronadas que lo que tenía 92L. Está mucho más activa, ya está en el área de, este, entiendo que eso es Guadalupe, si mal no tengo entendido. Guadalupe, Antigua del Buda, Montserrat, ya está por esa área, ok. Y esto debe de estar haciendo su approach a Puerto Rico entre hoy por la noche y mañana. Bueno, o sea, que esperen, eh, días lluviosos. De hecho, si yo voy a, a, al Wonder Ground, eh, yo pongo aquí San Juan por decirlo así, eh, porque es donde yo vivo. Y vamos a ver lo que nos dice en el forecast y en el forecast aparece muy poca precipitación. Eh, sale hoy precipitación un poco, 0.03 pulgada, nada para mañana. Tenemos miércoles, eh, media pulgada de lluvia. Y ya jueves, con la cercanía de, eh, 92L, eh, es posible que tengamos más lluvia. Miren aquí como el Cloud Cover, como la cobertura de, eh, esta es la área grisa. Aquí hoy tenemos que no va a haber tanta, eh, tanta nubosidad. Pero ya mañana tenemos un 60% de nubosidad, 50, eh, ya para el jueves un 74, 82% de nubosidad. Y el chance de precipitación para el jueves ya está en los 60%. Mañana tenemos un chance de precipitación, al menos en San Juan, de 37%. Eh, o sea que esta onda tropical que se está acercando a nosotros, para el momento en que llega a Puerto Rico, pues parece que no va a traer mucho. Vamos a ver lo que sucede. Siempre yo digo, en las cosas meteorológicas hay que poner ese cavia, ese asterisco. Pero, eh, en términos de lo que dice el Centro Nacional de Huracanes a las 8 de la mañana, eh, que sería el último, eh, boletín, eh, informativo sobre las condiciones del Atlántico, eh, en general. Tenemos aquí, eh, a 92 L, con un 90% de chance de formación en 5 días. Ya en 5 días, eso está encima de nosotros, de una forma u otra. ¿Ok? Como onda tropical o como cualquier otra cosa. Y, eh, está a un poquito más de mil millas al este de las Antillas Menores. Y ha estado menos organizada de anoche. ¿Ok? Eh, el Centro Nacional de Huracanes entiende que las condiciones, eh, climatológicas están más favorables dentro de un día o dos. Y una depresión o tormenta tropical se va a formar dentro de los próximos días. Próximos días puede ser mañana, puede ser miércoles, en plural. ¿Bien? Eh, el modelo de chips de intensidad, eh, colocaba, eh, como una depresión tropical a 92 L para mañana. O sea que no se veía que se iba a intensificar, eh, hoy en una depresión tropical. Si yo voy, por ejemplo, eh, vamos a buscar a chips, eh, yo creo que lo tengo en un weather. Eh, vamos a ver aquí, chips weather. Creo que aquí está el link. Y yo busco el texto del modelo de intensidad, chips. Voy a bajar aquí ya lo último. Y entiendo que es AL 92, Atlantic 92. Vamos a darle un clic y vamos a abrirlo. Y aquí tenemos en texto lo que sería el Inves 92, ¿ok? A las 12 UTC que serían las 8 de la mañana. Este es el último, eh, modelo de intensidad basado en el GFS de chips que se usa mucho por la NOA para predecir intensidades. Y aquí tenemos las horas. El sistema se prevé, eh, que llegue dentro del time frame de la noche del miércoles, jueves, madrugada del viernes. Entre estos tres días, dependiendo del modelo que tú mires, eh, se supone que, que esté ya, eh, cerca de nosotros. Ok, y estamos hablando de 24, 48, 72, entre las 48, 72 y 96 horas. Ok. Eh, en vez de 48, yo diría 60, o entre las 60 y las 96 horas. Vamos a decir que entre estas tres está la proximidad a Puerto Rico. Ok, y tenemos que el chips ve un sistema de, déjame verificar que esté grabando todavía porque tengo un trauma pensando que no me está grabando, de 56, 59, 64 nudos cogiendo, eh, la intensidad mayor, no, yo no quería hacer eso, eh, cogiendo la intensidad mayor que serían 64 nudos. Estamos hablando de una tormenta tropical fuerte, ok, 73.6 es 74 millas por hora. Ya eso es terreno de huracán. Vamos a ver cuáles son las, las escalas, ¿verdad? Para eso de, 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 de recordatorio. Y tenemos que de 74 a 95 millas por hora es un categoría 1. Ok. Así que, de 64 a 82 nudos. Y el chip tiene 64 en 84 horas. O sea que posiblemente, ¿verdad? Y esto es bien posiblemente porque, gente, esto es una, de, esto es una onda tropical, ok, con mucho aire seco, ¿bien? Eh, esto ha bajado, el forecast ha bajado, estaba, este, mostrando una intensificación mucho más, mucho mayor. Esto ha bajado 20 nudos, por lo menos desde la última vez que yo lo vi en términos, ajá, la proximidad a Puerto Rico. Eh, así que esto, obviamente nada de esto está escrito en piedra. Aquí tenemos, eh, la, la varianza de Windshear, ok. En lo que nos concierne a, este, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un Windshear más bajito y eso propende a un sistema más fortalecido. Fortalecido, vean aquí como cuando el Windshear sube, el sistema de 64 nudos no se intensifica más, incluso se puede debilitar un poco. Ahora mismo, Ships indica que hay Windshear en la proximidad y alrededores de la tormenta. Si yo voy a, eh, el producto de, Sims, para ver, Windshear, bueno, yo lo puedo ver acá. Aquí yo puedo ver Windshear. Aquí vemos que hay un anticiclón encima de 92 L, lo que propende a desarrollo. Tenemos, eh, viento cortante al norte de lo que sería el anticiclón de 25 nudos, 20 nudos, 15 nudos, ok. 10 nudos en esta área y 5 nudos aquí. Ok. Toda esta área aquí es de 15 nudos y quizás eso es lo que está viendo Ships, ok. Quizás eso es lo que está viendo Ships aquí. Así que cuando se refiere a fortalecimiento porque tiene un tiempo, verdad, una zona más favorable, entiendo que se refiere a aquí. Una vez que llega, verdad, a 35 millas por hora, de 35 a 40, es una depresión tropical y eso se prevé que sea dentro de 18 y 24 horas. Es decir, que para mañana, para mañana, básicamente, eh, mañana en la mañana, mediodía por la tarde, es bien probable que tengamos una depresión tropical. Consistente con lo que decía antes, aquí no hay inconsistencia en términos de Ships, intensidad, GFS, no la hay. Donde sí ha bajado su forecast, es en el forecast más long range, ok. Pero en el corto plazo, en el corto plazo sigue entre las 18 y 36 horas, haciendo un forecast de una depresión tropical y en lo que a nosotros respecta, una depresión tropical fuerte, una tormenta tropical fuerte o incluso hasta un huracán. O sea, que sí tenemos que estar, verdad, ahora acá en categoría 1, tenemos que estar alerta. Eh, un sistema más fuerte propende a ir más al norte y eso lo vamos a ver confirmado nuevamente en modelos más adelante. Pero, hay que aclararle a todo el mundo que esto es una onda tropical y que mientras más débil, más inciertos los modelos. Onda tropical es de lo más débil que hay. O sea, quizás menos que onda sería nada. Pues onda es un poquito más allá de nada. Es una ondulación en los vientos, ok. Aquí tenemos el calor del océano, vean como de 27.9 grados Celsius, sube a 28.8, casi 29 grados Celsius en la cercanía a Puerto Rico. Y luego, ¿verdad? Se mantiene bastante caliente. Miren como aquí el contenido de calor oceánico va de 34 a el approach este a Puerto Rico. 32, 49, 35, 42, ok. Así que entonces el agua está más caliente mientras más se acerque a nosotros. Eso quizás puede ser una de las razones por las cuales lo intensifica a casi huracán o ya huracán en este, en esta parte del forecast, tormenta de obligar fuerte a huracán. Gente, con Gonzalo esto no sucedió, o sea, con Gonzalo it didn't pan out. No sucedió, o sea, que esto simplemente es un modelo matemático cogiendo todas estas variables y tratando de predecir lo que puede pasar en el futuro. Esto no era, muchos de estos modelos, la inmensa mayoría de estos no era available to the public. No estaba disponible para que nosotros lo viéramos antes. O sea, que lo teníamos que hacer a pulmón y como quiera se hacía, ok. Así que, y yo pues me acostumbré a hacerlo sin tener ninguna de esas herramientas. Miren aquí el SST Potential que es de el potencial de, este, de temperaturas y fortalecimiento debido a las temperaturas de calor en el océano. Y miran como en el área, ¿verdad?, de acercamiento a Puerto Rico se dispara. Pero, pero todo depende del shear, todo depende del viento cortante, todo depende de lo seco y el polvo del desierto de Sahara. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos este Ray Potential que es de intensificación y nada, voy a salir de Ships un momentito para mostrarles quizás algunas cosas que, yo les voy a dar reload para, pero pueden ver las imágenes más frescas. Bueno, ahorita yo hice un video de media hora y no, este, y no, este, y no se grabó. Así que, hay muchas cosas que yo discutí ahorita que tengo que más o menos recordar para discutir ahora. Bueno, estas son las diferentes imágenes más recientes. Vemos un sistema desorganizado. Si yo me voy aquí a, vamos a decir que, tropical tidbits, para ver quizás un movimiento más especializado. Ahora tenemos este, este día, así que vamos a ver lo que es visible, ¿no? Ya es de día, voy a darle pausa aquí, lo voy a hacer manualmente. A ver si podemos cachar en los niveles bajos, algún tipo de rotación evidente. Yo creo que lo más que yo veo está aquí cerca de la 12 norte, pero es un área elongada. Esto sería 12 norte, 45 o este, básicamente. Y si yo busco aquí, en el EISCAT, déjame ver si esta área de aquí me coge la 45. Miren cómo la coge. Y vean aquí esta área elongada que todavía no se consolida. No se consolida como un centro como tal. Ok, eso, eso puede ser esta área que yo mango, ¿verdad? Tratando de rotar en esta parte de aquí. Pero miren cómo esto está, este, completamente, ¿verdad? Sin convección. Y en el producto de aire, vean que quizás yo estaba enseñándoles esto ahorita, cómo incluso hay intrusión de aire seco y polvo del desierto de Sahara dentro de lo que sería la estructura de la onda tropical. ¿Ok? Así que vean toda esa parte, ¿verdad? Que aunque está tratando de rotar en el nivel bajo, se desiste la formación de una depresión tropical, entiendo yo que por toda esa intrusión de aire seco y por no estar favorable, ¿verdad? El área, en términos generales, pues, no quizás en el ámbito del shear, tiene ese anticiclón encima, tiene también lo que llamamos el, el, este, counterclockwise, Kelvin wave, ¿ok? Que esto propende a un, este, mejor desarrollo, ¿verdad? Mientras más hacia acá, mientras más hacia estos colores azul y violeta mejor, mientras más hasta los colores anaranjados, amarillos, anaranjados y rojos peor. Y podemos aquí ver, ¿verdad? Que estamos en una fase mejor, este, para la propensidad, ¿verdad? De sistemas tropicales. Esto sería un producto de las 8 de la noche de ayer. Pero, pero, con definitivamente esta cantidad de aire seco y de polvo del desierto del Sahara, difícil, está muy difícil, ¿ok? Miren lo grande que es. Miren lo grande que es esta área. Para poner a rotar todo esto alrededor de un centro como tal, toma tiempo y tiene este factor negativo que estamos viendo alrededor de, del sistema. Yo hace unos días estaba hablando con, con, en un chat de, de fanáticos de la meteorología sobre este, este problema que se iba a enfrentar, y que estaba enfrentando en ese momento. Porque se veía claramente en las imágenes de agua de vapor que les voy a enseñar a diferentes niveles. Y me estaban diciendo que no, que estaba, este, shielded, que estaba moist, que estaba húmedo, que no iba, estaba protegido, que nada iba a pasar. En términos de, 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 que se le impidiera el desarrollo por falta de, de, de humedad. Eh, y aire seco, eh, sal, y ya ustedes pueden ver como eso ha sido un factor. Yo no llevo, este, 25 años bien, bien, bien heavy haciendo esto por, por nada. O sea, uno aprende algo. Y esas son algunas cositas que uno, este, bueno, si cuento desde Hugo, bendito. Pero desde que tengo internet y realmente me estoy metido dentro de foros de meteorología y viendo, este, imagen de satélite, estudiando, etcétera, etcétera. Pues ponle que a 25 años, más o menos. Y eso no pasa en vano. Uno se da cuenta de ciertas cosas. Miren aquí como, en la imagen de vapor de agua a niveles medios, miren como está rodeada de aire seco y polvo del desierto de Sahara a niveles medios. A niveles medios. Que sería, imagínense un vórtice, imagínense un tornado, niveles bajos es lo que se necesita para que pegue y sea como tal nombrada o clasificada como una depresión, tormenta, huracán, etcétera. Sin esa consolidación en niveles bajos, no tenemos depresión, no tenemos nada. Y esto va desde arriba, desde los niveles altos, en donde sí hay humedad. Ok, si vemos en el upper level. Sí hay humedad. Sí tenemos esta parte aquí que seca incluso desde el principio. Sí tenemos esta área aquí. Y la ha acompañado desde, saliendo de Cabo Verde. Este cantito de aquí, ok, que está más seco. Miren aquí la onda tropical que está por acercarse a nosotros. Pero, en los niveles medios vemos como se va secando la cosa. Miren aquí la diferencia, ¿verdad? Con la onda que viene atrás. Que no vemos una rotación como tal evidente con ella. No jamás y nunca, ¿verdad? Como con 92L en el agua precipitable, como le estaba indicando ahorita. Pero, pues, vean aquí, ¿verdad? Como esto se va secando. Y ni hablar de los niveles bajos. O sea, ya cuando llegamos a niveles bajos, por ejemplo. Pues, en niveles bajos, miren cómo está el ambiente. Pero yo no me dejo llevar tanto por esta. Yo me dejo llevar más por la de niveles medios. Tiende a ser lo que más afecta. Y, ahora que ven esta bola convectiva aquí, yo les voy a enseñar cómo eso se ve en el mapa de convergencia, divergencia y vorticidad. Vamos acá. Bien. Vamos a ponerlo visible. ¿Ok? Vamos a ponerlo visible y vamos a ponerle la vorticidad. La vorticidad aquí tenemos un área elongada de vorticidad más propende, ¿verdad? A una onda tropical, que es lo que es. ¿Ok? Cuando vamos a la convergencia que es abajo. En los niveles de 850 milibaras. Por ejemplo, abajo tocando tierra. ¿Ok? Estamos viendo el vacío. El vacío de convergencia. ¿Ok? Aquí tenemos un círculo de convergencia atrás. Y tenemos convergencia en toda esta área de la zona intertropical. De convergencia. ¿Ok? O sea que, pues, es donde es. Ahora, en la divergencia, que es en niveles altos, miren como esa bola convectiva, ¿ok? Tiene convergencia, tiene divergencia en niveles altos y tiene, este, vorticidad. ¿Ok? Y entonces miren como, ¿verdad? Aquí, es básicamente un área elongada, nada consolidado. Se supone que estas tres cosas estén bastante unas encima de otras. Nuevamente. Vorticidad. Convergencia en niveles bajos. Miren lo separado y elongado que está. Y divergencia. Y divergencia. ¿Ok? Elongada. Donde más convergen todas las cosas es aquí y acá. ¿Ok? Y entonces, imagínense unos modelos meteorológicos. Si vamos a entrar entonces a la parte de modelos, imagínense unos modelos meteorológicos tratando de predecir dentro de este escenario. Es, es quizás de lo peor, ¿no? O sea, estamos hablando de lo más incierto. ¿Ok? Así que vamos, vamos a ver, ¿verdad? Que nos indican esos modelos. Vamos a usar de las regiones. Vamos a usar esta que es más grande. Y yo voy a mirar. Las 850 milibaras, que es el nivel bajo con el GFS. ¿Ok? Aquí en el GFS. Tengo un sistema bien, bien desorganizado. Contrario a lo que dice GFS. ¿Ok? Contrario a lo que dice GFS. Incluso. Tenía ahí algo como empezando a, ¿verdad? Como saliendo y empezando a, pero nada que ver. Nada que ver. Echamos para atrás. Estamos hablando de las 2 de la mañana del viernes. ¿Ok? Vamos al euro. Euro a las 00 horas. Esto sería de las 8, una corrida de las 8 de la noche de ayer. Tiene una onda tropical. ¿Ok? A las 8 de la noche del jueves. ¿Ok? Y aquí yo tengo. Por ejemplo. Lo que decía hace unos días atrás. 25 de junio. Ahí estamos a 27. El GFS decía 8 de la mañana del viernes. El euro decía 8 de la noche del miércoles. ¿Ven cómo eso va cambiando? ¿Verdad? Aquí dice 8 de la noche del jueves. ¿Ok? Así que vean cómo eso va cambiando. Eso fue. Esto que yo tengo en este file escrito fue hace. Hace 2 días atrás. Hace 2 días atrás. Estamos hablando de una diferencia. De un día completo. En el forecast de cuándo va a llegar este sistema. ¿Verdad? De baja presión. 8 de la noche. No. Perdóname. 8 de la noche del miércoles. Esto está mal. Yo estoy mal. 8 de la noche del miércoles. En eso sigue ahí el euro. Perdónenme. Perdónenme. 0, 0 Zulu. Es las 8 de la noche. ¿Ok? Porque todo lo que sea en la hora Zulu. Tú le vas a restar 4 para estar en nuestra zona de tiempo. Así que serían las 8 de la noche del miércoles. Y en el GFS. De nuevo. Era. Este. Un área desorganizada. A las 8 de la noche del jueves. O sea que el GFS tiene un sistema más lento. ¿Ok? En el modelo canadiense. El modelo canadiense. El modelo canadiense tiene una depresión tropical. Posible tormenta tropical débil. Para las 2 de la mañana del miércoles. No. 2 de la mañana del jueves. Estos serían 2 de la mañana del jueves. ¿Ok? O sea que estamos hablando de noche del miércoles. Madrugada del jueves. ¿Ok? Y nuevamente GFS. Serían 8 de la noche del jueves. O sea que. Entre la noche del miércoles. Yo creo que está más para jueves, viernes. Si me preguntan a mí. Está más para jueves, viernes. Este miércoles vamos a ver con mucha más certidumbre. Que pueda ocurrir con esta onda tropical. ¿Ok? Entiendo que. No sé si Navjem ya. Navjem tiene un escenario mucho, muy diferente. ¿Verdad? Tiene un huracán. Justo al norte de Puerto Rico. ¿Ok? Ya para la tarde del jueves. Esto sería para las 2 de la tarde del jueves. ¿Ok? Así que. Vamos a ver. Pero no parece ser. Esto parece ser un outlier en términos de fortalecimiento. ¿Ok? En el Icon. Tenemos una depresión tropical. Eso de las 17 horas. Que serían las 5 de la tarde del jueves. ¿Ok? Y en términos de las olas. Del oleaje. Yo creo que aquí fue donde yo me quedé. En el último intento de video. Esto entiendo que es basado en el GFS. Si mal no me equivoco. Y en términos del oleaje. Tenemos oleaje que empieza a llegar a Puerto Rico. A eso de las 5 de la mañana del miércoles. O sea que ya a las 5 de la mañana del miércoles. Todo el mundo en el agua. Atento ¿verdad? Todo el mundo que sea surfer. Que sean surfer. Que sepan nadar. Yo no quiero a nadie que no sepa nadar bien en el agua. Y obviamente cuando pasan estos sistemas. Nos salimos del agua. O sea. Incluso las personas como yo. Que llevan desde chiquitos en el agua. Pues se salen cuando vienen los sistemas. Luego que pasan. Entramos. ¿Ok? Y tenemos un sistema. Que pasa. Al norte de Puerto Rico. Entiendo que. Nuevamente el WW3. Es GFS. Based. O sea que aquí tenemos. Las mejores horas. Para las. 8 de la mañana del jueves. 8 de la mañana del jueves. ¿Ok? Esas serían las mejores olas. ¿Qué pasa con el sistema luego de eso? Lo disipa. Y tenemos otra onda tropical. Posiblemente llegando por aquí. Que tenemos esta área verde. En términos de modelos de huracanes. En términos de modelos de huracanes. Pues todo depende. Tenemos aquí. El modelo HWRF. Que con Gonzalo. Lo sobre desarrolló. Lo sobre desarrolló. ¿Ok? Tenemos también. Esto es de los modelos que más desarrollan esta onda tropical. Estamos hablando de las 11 de la mañana del jueves. ¿Ok? 11 de la mañana del jueves. Ya cerca de Puerto Rico. En términos de. Aquí tenemos varios HWRF. 11 de la mañana. 11 de la mañana también. El HWRF. El HWRF. También tiene un sistema más fuerte. Yéndose más hacia el norte de Puerto Rico. Sin afectar tanto la isla. Bueno para hacer fin. Y tenemos el Approach. Nuevamente. 8 de la mañana del jueves. ¿Ok? YFs. YFs es el modelo de Huracán. Lo mantiene como una onda tropical. Este. Pasando. Interesantemente. Es más lento. Que los otros modelos. A las 8 de la noche. Del jueves. Pero. Más hacia el norte. Y eso yo se lo puedo explicar quizás ya terminando este video. ¿Ok? Y el modelo canadiense. El modelo canadiense. Tiende a. Es más fuerte que el GFS. Pero sigue siendo ¿verdad? Una depresión tropical. Maybe. Una depresión tropical. Encima de Puerto Rico. Para las 2 de la mañana del jueves. O sea que vemos que. Los modelos se están concentrando básicamente en el jueves. Como el día. Este. De mayor impacto de este sistema. Así sea desde la mañana hasta la noche. Incluyendo. El más tardío. Quizás la madrugada del viernes. ¿Ok? Y. Como pueden ver. Hay un spread bastante gigante. Porque esto es. Lo que es. Es una onda tropical. Que está seriamente asediada. Por viento. Por viento. Por este. Aire seco. Y por el desierto. Del Sahara. Y aquí. Por ejemplo. Podemos ver. Por qué. Eh. La solución. Quizás. De coger. Eh. Más hacia el norte. Aquí tenemos. La alta presión. Y vemos que hay. Un break. ¿Ok? Vemos que hay un rompimiento. Entre altas presiones. Y tenemos un lugar. Por donde. Un sistema. Más fortalecido. Puede entrar. Quizás. Y subir. Tenemos también. Esta baja presión. Este frente. Eh. Esto tiende a debilitar. La alta presión. En donde la toque. ¿Ok? Así que. Entonces. Haciéndole fuerza. A esta alta presión. Por aquí. Y con este espacio. Tenemos un sistema. Que posiblemente. Puede entrar. Eh. Y subir más. Esto sí. ¿Verdad? Si yo pongo la película. Eh. Camina con. El sistema. Camina definitivamente. Con el sistema. Como pueden ver. Aquí está Gonzalo. ¿Ok? Y tenemos. Eh. Lo que tenemos. Ahora. Y vean como. La alta presión. Camina. Camina. Con el sistema. Y la va guiando. Esto termina guiando. Este. Ondas tropicales. Depresiones. Tormentas. Y huracanes. ¿Ok? Pero pues. Tenemos este break. In the ridge. ¿Ok? Tenemos esta. Esta baja presión. Entrando. ¿Ok? Tenemos esta. Este frente. Y eso también. Es. Eh. Evidente. Aquí. Por ejemplo. Tenemos aquí. La alta presión. Y tenemos. El frente. Bajando. ¿Ok? Y eso puede. Este. Propender. A que. Una onda tropical. Que vaya tomando fuerza. Vaya subiendo más. En este caso. ¿Ok? Bueno. Yo creo que con eso podemos. Eh. Dejarlo. Creo que esto ha sido. Un análisis bastante completo. Al momento. ¿Ok? Eh. Así que lo voy a dejar quizás con un visual. De. Eh. De lo último. ¿Verdad? En términos de. Este. Un. Una película un poco más. Eh. Global. ¿Ok? Para que podamos apreciar. ¿Verdad? Realmente la escala. De lo que estamos. Hablando. ¿Verdad? Parte. Parte de lo que nosotros vemos como marrón. También es el sol pasando por encima. ¿Ok? Y ese reflejo. Este. Acentúa. Eso marrón. Pero. Una vez que. El mediodía pase. Nosotros vamos a ver que esto se queda. Con ese color. Como marronesco. ¿Ok? Y ese color marronesco es. Guess what. Polvo. Del desierto. Del Sahara. ¿Ven cómo va cambiando el color? Según se va yendo el sol. Un sol por encima. Tiende a reflejar más. Esas partículas. De polvo. Y tiende a reflejar más en las nubes. ¿Ven? Y miren como cuando el sol se va. Se va oscureciendo el mar. Les van a dar el refresh para esos últimos frames. Y antes que me vaya. No sé si lo enseñé. Y si lo enseñé pues. Pero. Pues sí. Obviamente. No hay un centro de circulación definido. El hongado. Este. Esto. Es una onda tropical. Clásica. ¿Ok? Bueno. Tenga un buen día.